hola qué tal espero que todos estéis bien como siempre os pregunto lo primero porque nosotros estéis todos muy bien y que con toda esta pandemia yo creo que ya vamos saliendo muy bien ya vamos todos para antes y nada deciros que estoy muy contenta pero que sigáis suscribiendo que os inscribáis siempre que yo así me ayudáis a subir más vídeos pero que estoy muy contenta con todas las visitas que me estáis dando y todos los suscriptores que tengo pero seguís suscribiendo hoy vamos a hacer una receta muy fácil de hacer es un cabrito al horno con romero mirar por aquí los ingredientes que tenemos es muy fácil de hacer mirar aquí tenemos el cabrito es un cabrito pequeño es medio cabrito no está partido por la mitad sino por el medio porque porque así tenemos una pata trasera y una pata delantera y la parte de las costillas si lo partiremos por el medio tendremos las dos patas delanteras trasera y no se compensaría los comensales porque siempre se pide por el medio esto lo pedí en la carnicería hay veces que no lo hay pero lo puedes encargar entonces lo tenemos aquí tenemos la cebolla partida en juliana tenemos dos cebollas partida la veis en juliana la veis bien julianita tenemos unas hojitas de romero una ramita y dos cabecitas de ajo los ajos están partidos con una rajita en el medio lo veis lo podéis ver una rajita en el medio dentro dos cabecitas de ajo y el romero tenemos sal poquito de sal con la pimienta blanca que siempre hago chiquita y como tres cuartos litros de vino blanco los monedas delito pero aquí tengo tres cuartos litros porque se le va a ir mojando al cabrito y esto es muy fácil de hacer vamos que aquí tenemos preparada una bandeja tenemos el horno precalentado a 220 grados nos olvidéis 220 grados ya está caliente el horno ya está preparado para poner el cabrito aquí lo primero que vamos a poner en la bandeja son la cebolla vamos a hacer una camita de cebolla así la repartimos esto es muy fácil de hacer y como digo el cabrito lo podéis encargar la camisería hay veces que no lo hay pero cuando lo te pegáis a desear hacer es un cabrito chiquitito no pesa más de 4 kilos de cabrito lo veis es muy chiquitito bueno aquí tenemos la cebolla como os digo la cebolla toda colocadita y aquí lo que le vamos a poner ahora también es el ajo echamos el ajo así le vamos a echar un poquito de sal a la cebolla un poquitito nada más no mucho y un poquito de pimienta un poquito así esto lo vamos a dejar aquí preparado y ahora vamos a pasar a echarle sal y pimienta al cabrito vale bueno antes de nada también vamos a echar un poquito de vino blanco a la cebolla en el fondo no pasa nada se le vamos a echar después al cabrito ahora vamos a echarle sal no mucha sal no uséis de la salud un poquito de sal al cabrito le damos vuelta así esto se hace muy rápido porque ahora lo vamos a meter y vamos a un poquito de pimienta lo vamos a meter al horno y el horno trabaja solo esto ya me lo metemos al horno y el horno trabaja solo buenísimo esto está buenísimo así ahora lo colocamos aquí vamos a poner una patita para este lado y otra patita para este así cogemos el horno perfecto y ya le vamos a echar un poquito de vino blanco por encima vamos a echarle a mitad porque esto hay que pasarle 20 minutos por un lado pasado 20 minutos le vamos a dar la vuelta por el otro lado y se le termina de echar el vino que queda y aquí es donde le ponemos el romerito momento se lo ponemos así y ve ya bien fuertito así en los lados y esto está para meter al horno directamente y esperar 20 minutos para después dar la vuelta esto está hecho esto es una comida que después podrías ir haciendo otras cosas mientras que esto se hace totales a hacerse 40 minutos 20 por uno y 20 por otro bueno veis ya lo tenemos metido en el horno hay 20 minutos lo vamos a dejar 20 minutos porque vamos a hacer a el horno porque después de 20 minutos le vamos a dar la vuelta y se va a tener otros 20 minutos y ya está hecha la comida mientras tanto hacemos lo que queramos vamos haciendo una ensaladita vamos preparando la mesa esto ya está hecho esto trabaja en el horno solo y veréis qué buen cabrito vamos a comer hoy esperadme 20 minutos y ahora seguimos bueno pues vamos a abrir el horno vamos a abrir el horno porque ha pasado un poquito tener cuidado cuando abráis el horno que siempre sale mucho vapor ya han pasado 20 minutos mirad la pinta que tiene por la vuelta vamos a darle la vuelta porque ves por este lado pues está más blanco entonces le vamos a dar la vuelta para que dejarlo con 20 minutos a ver si me dejan ahora mira esta se arregló tanto lo dejamos ahí otros 20 minutos por esta parte ver ves como está ahora otros 20 minutos y le vamos a poner un poquito más de vino por encima un poquito más de vino blanco así echamos lo regamos bien para que se quede en una salsita abuela veis y ya otros 20 minutos lo dejamos aquí dentro otros 20 minutos y ya está terminado y yo mientras como ya vosotros sabéis o tenemos que esperar a que se haga el cabrito porque es un día especial esto lo podemos hacer unas noches buenas para una cosa especial porque esto es un plato especial y nosotros en mi caso hoy tenemos un día especial la familia entonces aquí estamos con una copita de vino y haciendo un cabrito pequeñito buenísimo hacer lo que os va a gustar seguimos más adelante hola ya estamos aquí ya está esto preparado mirar por aquí vamos a abrir el horno y verás qué pinta tiene hay que tener cuidado para el horno porque ya os digo me sale mucho vapor hay que esperar un poquito que salga el vapor de los miras que pinta bien esto mirar esto está espectacular como yo digo esto que está digo que hoy tengo un día de fiesta en mi casa pero esto para una fiesta que tengáis lo encargar en la camisería y os lo preparan así y esto no he hecho aceite os habéis dado cuenta que no he hecho aceite porque lo he hecho en su propia grasa porque es un lechoncito chiquitito es un cabrito chiquitito chiquitito y entonces tiene su propia grasa no hace falta sale más grasa mira qué pinta tiene ahora vamos a plaza vamos a sacarlo ya está aquí vamos a ver que lo hemos sacado ahora vamos a poner mirar en la paletilla en la mano la patita adelante entonces le vamos a poner un poquito de cebolla por aquí así y le vamos a echar un poquito de salsita para hidratarlo esto estamos emplatando hoy no he cogido un poquito de perejil que a mí siempre me gusta pero no he cogido pero bueno mirar esto sería para un comensal veis la pinta que tiene aquí ahora yo he preparado como guarnición para esta buena comida que hemos preparado unas papas de luz mirar qué pinta tiene esto se ha hecho en el mismo tiempo de del cabrito lo pasa que yo hoy no os explico cómo se hace pero porque más adelante os voy a hacer un vídeo como tenéis que hacer las papas de luces las papas de luces esperad que os voy a coger con una pista mirar en un corte tiene un aliño está buenísima mirar cómo está lo veis buenísima entonces yo os voy a explicar en nuestro vídeo cómo se hacen las papas de luces aquí las tenemos para una compara tenemos aquí calentita y aquí tenemos una ensaladita salada con rúcula canónigo cebolleta tenemos pepinillo y tenemos tomatito para acompañar yo creo que es una buena acompañamiento y una buena comida para un día de fiesta algo especial que hagáis y para las noches buenas esto es espectacular las noches buenas yo lo hago mucho bueno pues espero que os guste que me deis mucho me gusta que os suscribáis mucho porque sabéis que mientras más os suscribáis más me ayudáis a mí yo lo he dicho al principio del vídeo que os suscribáis que estoy muy contenta pero que mientras más suscribáis más vídeos voy a subir yo voy a intentar subir vídeos casi toda la semana cada vez que pueda tampoco puedo subir mucho porque también otras cosas que hacer pero bueno iremos subiendo vídeos y como estoy muy contenta porque vosotros os veo que os gusta pues me va animando a mí a subir más cosas y vuelvo a repetir si alguna vez queréis alguna receta que os guste mandadme la que yo os voy a contestar y os la voy a hacer vale pues me despido de todos vosotros espero que estéis todo bien y que esta receta os haya gustado mucho 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 y que la hagáis espero que la hagáis hasta luego